¡Hola! Dios te bendiga, soy el Padre Cifranco, y te invito a que me acompañes en este espacio llamado La Biblia Narrada. San Mateo capítulo 3 Predicación de Juan el Bautista Por aquellos días, se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea. Convertidos, porque ha llegado el reino de los cielos. Ese de quien habló, el profeta Isaías cuando dice Vos del que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas, y mil silvestres. Acudían entonces a él, Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Y eran bautizados por él, en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos, a su bautismo les dijo Raza de víboras ¿Quién os ha enseñado a oír de la ira inminente? Dad pues fruto digno de comercio. Y no creáis que basta con decir en vuestro interior Tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos de Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua, en señal de conversión. Pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las santañas. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo, y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Bautismo de Jesús Entonces se presenta Jesús, que viene de Galilea al Jordán. A donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan, trataba de impedírselo diciendo Soy yo, el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dijo Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua. Y en eso se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios, que bajaba como una paloma. Y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos, que decía Este es mi Hijo amado, en quien me complazo. Comparte este capítulo de la Biblia narrada Para llevar la palabra de Dios por todo el mundo Sígueme en todas las redes sociales Padre Jesse Franco Bendiciones del cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!